... Llevo 11 años en la empresa sin absolutamente ningún problema con nadie... ...nunca jamás he tenido ni una incidencia en ningún parte, nada, absolutamente nada... ...y sólo por el hecho de pedir ropa de trabajo... ...me han llevado a la situación de yo presentarme sin el pantalón correspondiente... ...pero con todo lo demás... ...y eso ha derivado en que hoy me encuentro en la calle. Estamos hablando todo el día de cosas, pues en algunos casos... ...poco relevantes para nuestro bienestar... ...y de servicios públicos, de la situación ambiental... ...de recortes en sanidad, de recortes en educación... ...de esas cosas casi no se habla, de pérdida de derechos... ...y eso es lo que queremos poner sobre la mesa, esa es nuestra agenda... ...y esa es nuestra razón de ser, que esas reivindicaciones estén siempre... ...en los discursos políticos y que se actúe... ...para poner soluciones a los problemas que tenemos, que son muchos. Dos compañeros que están trabajando en un entorno típicamente masculino... ...que a la hora de desarrollar su trabajo... ...piden protección de la salud por conocimientos que tienen... ...de que previamente han sucedido situaciones... ...que parece que han puesto en peligro la salud de otros compañeros... ...y exigen medidas de protección, se amparan en ello... ...y ante ello, en vez de facilitarle y responder a esa petición... ...pues lo que se hace es, de alguna manera, castigar esa acción.